Con un colaborador de verdad, por fin me trajeron un conductor serio, de verdad, documentado, informado. Mi querido Piguincito, ¿cómo estás? Muy bien, Pedrito, muy bien. ¿Tú cómo estás? Te quería preguntar algo. ¿Te gusta la magia? Me encanta la magia. Híjole, ¿qué crees? Que yo no soy mago. Pero quienes sí son unos totalmente profesionales en este arte del ilusionismo, son mis amigos los magos a los que fui a entrevistar. ¿Quieres ver cómo me fue? Por supuesto. Pues vamos a verlo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal amigos del programa hoy? Yo soy Piguincito y el día de hoy les traigo una nota muy mágica con mis amigos los magos. Así que vamos a verla. Y ya estamos aquí con mis amigos los magos, con el mago Fellini. ¿Qué pasó, mago Fellini? ¿Tú por qué decidiste ser mago? Bueno, mira, yo me dedicaba a hacer películas y se me dio la oportunidad de hacer una película donde me tenía que preparar como mago. Me preparé y ahora me dedico a la magia al 100%. 30 años llevo en esto. Tú eres el mago Fellini Jr., ¿verdad? Hijo del mago Fellini. Soy su hijo para servirles. ¿Y tú decidiste ser mago por tu propio gusto o por tu papá? Pues desde pequeño lo veía en la casa haciendo magia, entonces me inspiré y ya después yo fui aprendiendo poco a poco. ¿Por qué todos los magos siempre usan varitas y no usan una escoba o un trapeador, no sé? Ya que hablas de varitas te va a contestar Fellini Jr., pero mira, ahí está una varita. Mira, la maga te va a enseñar ahí. ¿El bastón? Es también símbolo del mago. Las mascadas. Tengo una cuerda aquí a la mitad, córtale por favor. A ver, eso es. No están trucadas las tijeras, la cuerda es una cuerda normal que ahora ya son dos, la estamos uniendo dos cuerdas. Vamos a hacer la rollito, sóplale polvos mágicos y la cuerda se restauró. Y el mago Fellini Jr. dice que va a hacerle evitar una mesa. ¡Guau! Impresionante, magazo. Es más, ¿se saben la magia de la desaparición del taco? No. Ahí les va. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! Bien, nada por aquí y nada por acá. Y entonces empezamos y... ¡Guau! 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 ¡No, no, no, no! ¡Y recuerden que hoy lo haces tú! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias! ¡Gracias!